Cuando era chico, no tenía ni idea de lo que quería hacer. Quería ser un Beatle de grande. Iba a ser médico. No tendría mucha gracia hacer eso, porque no tocan más los Beatles. Es un embole ser un Beatle ahora. Son unos viejos de mierda. En casa me decían, o estudiás o trabajás. No estabas lo que estudiás o trabajás o sos músico. No había una tercera opción. En realidad empecé a tocar la batería chiquito, después la guitarra. Después me aburrí, ahora no me interesa nada. No me acomodo, nada me motiva ni capta mi atención. No me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Y si se ve, no encuentro en qué creer, pero no me resigno a ver la vida por TV. Nada que oír, nada que ver, ni nada que me mueva. Nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva. Nada de reacción que me haga sentir algo de emoción. Nada me da satisfacción. No, 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 no.